La Cámara de la Luz 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 Y de todo lo que antecede, nosotros somos la última creación prácticamente, ¿no? Entonces, nosotros le mandamos hasta Llamita, ¿verdad? Para que nuestro apachico sea completo para la Pachamama. Entonces, hacemos siempre, ¿no? La complementaridad, la dualidad, el del Chachawarmi, las Loctitas en este mes de agosto damos para que, como decimos, ¿no? Para que la Madre Tierra siempre, siempre esté, siempre ella está con nosotros y nosotros, ella sepa que nosotros siempre estamos con ella. Por ese tipo de agradecimiento que nosotros no nos olvidamos de alimentarle, mes tras mes vamos alimentándoles, mes tras mes cambiamos también nuestra forma de hacer nuestras lotas. Y este agosto es, pues, más que todo porque, como decimos, una mujer en gestación, estamos con mucha, mucha, mucha hambre. Así es. De esta manera estamos iniciando el preámbulo para recibir el mes de nuestra Pachamama. Vamos a seguir indagando, vamos a seguir caminando para saber cómo tenemos que recibir y compartir este conocimiento. Un corte y volvemos con su programa El Taipi.